Estamos organizando este locro a pedido de la comunidad parroquial y bueno, hemos tenido buena aceptación ya que se han vendido 256 porciones y bueno, estamos trabajando desde hoy temprano aquí con toda la comisión para el campanario que se está construyendo en la parroquia. ¿A qué hora comenzaron a cocinar? Y hoy comenzamos a las 5 y media. ¿Y a qué hora creen que va a estar la primera porción? Y esperemos estar en la parroquia entregando el locro cerca del mediodía. Para estas 250 porciones más o menos vamos a usar unos 25 kilos de maíz, o sea, es un kilo para cada 10 porciones. Entre patitas, cuerito, carne de chancho y panceta tenemos cerca de 100 kilos. Tenemos 20 kilos de chorizo, casero por supuesto, 30 kilos de papa, 10 atados de cebolla de verdeo y me está faltando, no bueno, eso, 20 de falda de vaca. Y estamos aquí un grupo de 6 que comenzamos hoy a la mañana, pero en realidad anoche hubo otro grupo ya trabajando, antes de ayer otros que hicieron el chorizo casero, después pelando las papas, unas damas que tenemos también en la comisión. Bueno, nosotros hacemos un locro, no light, pero para que la gente lo coma sin problema. Nosotros hacemos todo, lo hacemos nosotros, es todo casero, acá no se compra nada, hasta incluso los huesos de chancho y demás, nos provee un amigo, así que todo lo hacemos nosotros. Y eso sería lo que lleva. El secreto no te lo digo.